La firma internacional Nestlé puso la primera piedra de su quinta fábrica en Jalisco, en la que invertirá 360 millones de dólares. De los mil millones de dólares anunciados para México en este año, y con los que generará 400 nuevos empleos directos y 1.770 indirectos. Esta inversión forma parte de los 410 millones de dólares que en los próximos años esta firma internacional destinará al Estado de Jalisco. Esta nueva planta generará 400 nuevos empleos directos y más de 1.770 empleos indirectos en el Estado de Jalisco. De acuerdo al representante de Nestlé, esta fábrica, construcción totalmente nueva en México después de 20 años, será la mejor, la más moderna y equipada con la última tecnología y amigable con el medio ambiente. Este proyecto tendrá una extensión de 600 mil metros cuadrados. Nos encargamos de analizar la ubicación más favorable de los edificios para reducir al mínimo el movimiento de tierras. Durante la ceremonia de instalación celebrada en el predio donde se edificará la planta Nestlé Sula, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, fue el encargado de colocar de manera simbólica la primera piedra y estuvo acompañado por el presidente municipal de Ocotlán, Enrique Robledo Zagún, así como por José Palacios Jiménez, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Nuestro compromiso con Nestlé y con todos los inversionistas siempre es que mantengamos políticas con responsabilidad social, con responsabilidad y compromiso con nuestro medio ambiente. Y es que nuestro gobierno siga siendo siempre un facilitador. Para Nestlé, México es el segundo mercado de América Latina y el sexto a nivel global con más de 30 plantas y más de 1.500 productos en 12 categorías. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, Teresa Jasso.